Lanús e Independiente jugarán este sábado desde las 21.30 por la fecha 13 en la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2022. El Granate y el Rojo se medirán en el estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Patricio Lustó y televisación de TNT Sports. Lanús saldría con Lautaro Morales, Brian Aguilar, Jonathan Cabral, Matías Pérez, Nicolás Pasquini, Franco Orozco, Facundo Pérez, Samuel Cariaga, Mateo Zanabria, Lucas Baraldo y Claudio Spinelli. Independiente con Sebastián Sosa, Alex Vigo, Joaquín Lazo, Ayrton Costa, Tomás Ortega, Lucas González, Jerónimo Poblete, Gastón Toñi, Leandro Fernández, Julián Romero y Juanito Cazares.